Se llaman Las Fuentes Claras Que me quieres desquitar De alguna forma tu hablar Si tú te perdiste Y que nunca te dejo Si alguien nunca me gustó Y no me hará de querer Si yo soy yo, hombre, ella es Y tú no supiste ser lo que debo ser Rojillo, Victoria, me van a regalar un ritmo bien chivón porque lo hago Ángamelo, Rojillo Y para tratar el próximo puerto necesito que la gente que anda lo dolida Las guachas tóxicas y mis compas cabrones Me regalen ese grito Y no me gustó 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 Con lo que tú andas diciendo Las vueltas me van a saltar Verás que me es recobrar Me sales creyendo Y el ségrito Y el puerto que me quedé Y el ruido viene a victoria esta noche Que bonita está bonito los bailes Que se escuche bonito Nunca es fácil Es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres comer Si nunca me diste en paz Así quieres terminar Y de una vez aclar Con lo que tú andas diciendo Las vueltas me van a saltar Verás que me es recobrar Me sales creyendo Las vueltas me van a saltar Verás que me es recobrar De arriba, de arriba, de arriba De arriba, de arriba